que probablemente los edulcorantes, oígase bien, todo lo que permita endulzar de manera artificial cualquier cosa que te comas o bebas, están prohibidos por la Organización Mundial de la Salud y hace un alerta porque el uso de los edulcorantes, según un estudio que ellos mismos avalan, con una participación de una gran muestra poblacional, que no viene en detalle en este momento, puede dirimir o afectar en producir más enfermedades cardiovasculares, inclusive inducir la diabetes tipo 2. A ver, ¿de qué se trata esto? Y es que, teóricamente, si yo consumo productos edulcorantes artificiales, puedo tender a decir al cerebro, al no recibir esa cantidad de energía que la propia azúcar me da, a necesitar más alimento. Entonces, al evitar probablemente caer en un exceso sola, única y exclusivamente del azúcar refinada, que ya vamos a hablar más adelante, puedo caer en excesos de otro tipo de alimento y eso puede provocar, repito, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, algunas otras enfermedades crónicas relativas. De allí que se hace la observación muy, pero muy generalizada de este punto de vista y esto pone en alerta no solamente a la industria farmacéutica, pone a la industria alimentaria, al marketing nutricional. ¿Por qué? Porque sabemos y lo hemos repetido acá en diferentes oportunidades que una de las cosas que más vende es todo aquello que tenga que ver con el cuidado personal, con la estética, con el peso, con la salud y con la nutrición. Entonces, por eso, obviamente, se pone esto en juego. La reducción probablemente de esos azúcares o la reducción o la sustitución de esos azúcares tiene que ver con una insatisfacción al paladar. Recordemos que el sabor dulce debe darte a tu paladar una sensación de bienestar, de placer, a aquellos que les pueda agradar o no les pueda agradar ese sabor. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un momento determinado, cuando yo quito, obviamente, el sabor dulce de boca, puedo tener la sensación de que lo que estoy comiendo no me gusta. De allí la satisfacción para nosotros, para inhibir y para, por supuesto, tratar de no consumir más alimentos es lo que debemos. Tratamos de endulzar para confundir al cerebro con esta necesidad que es propia de nuestros hábitos alimentarios. Definitivamente, también se estructura que los glucurantes no son factores dietéticos fundamentales. Es decir, el sabor dulce probablemente no sea fundamental para comer. Entonces, las directrices van un poco más allá. Nos van diciendo que entre las cosas que ellos promueven es que tratemos de evitar a grandes rasgos desde los inicios de las edades tempranas la prohibición de alimentos dulces. Que fundamentemos nuestros alimentos dulces en los azúcares naturales de los alimentos, tal es el caso de las frutas, de las bebidas no edulcoradas, ni con azúcar artificial, ni con azúcar obviamente natural, ni con algún endulzante que sea natural. Y, por supuesto, prohíbe todas estas cosas como hacer sulfamencada, como aspartame, como los ciclamatos, como los derivados del alcohol. Todos estos edulcorantes artificiales que pueden tener alteraciones de la microbiota intestinal. Cuando nosotros resumimos probablemente todo este tema para no hacerlo tan complicado, recordemos varias cosas importantes. El aumento de peso tiene que ver más con los excesos que con la inhibición de un solo alimento, de un solo producto, en este caso el azúcar refinada. Cuando nosotros decimos que una persona no puede comer azúcar refinada, es porque la capacidad de la azúcar refinada en transportación de la glicemia, en su virgen del silcémico, es 70 veces mayor a un alimento que no tenga azúcar. Ahora bien, si yo te pellizco y yo te digo, si te duele o no te duele el pellizco que te acabo de dar en tu piel, pues obviamente toda acción tiene una respuesta, todo estímulo tiene una respuesta. Si yo controlo desde el punto de vista dietético, la cantidad de carbohidratos que tú vas a consumir y todos y cada uno de los alimentos, yo debo controlar el ritmo glicémico de tu cuerpo y por lo tanto intentar mantener el equilibrio. Ese mantener el equilibrio tiene que ver con no inhibir ningún alimento, con no suprimirlo. La historia ha demostrado que los destetes orgánicos y los destetes probablemente, quizás con mucha prontitud de algunos alimentos y volverlos a consumir en un futuro, puede traer grandes consecuencias. No estamos diciendo que el azúcar es buena. Ojo que el azúcar es culpable de muchísimas cosas y también lo hemos dicho acá y lo vamos a seguir reiterando, que debemos ir bajando progresivamente el consumo de azúcar refinada por todos los efectos nocivos que puede tener para el organismo y para los excesos propiamente dichos. Yo colocaba en mi cuenta de Instagram, arroba Domingo Porras, así mismo en Twitter, hace unos días que englobar a los dulces o decirle a los postres que son carbohidratos es falso. ¿Por qué? Porque los postres pueden tener 50% carbohidratos y 50% grasa. Una fruta es 100% carbohidratos. Entonces decir que todo es carbohidrato, aquello que contenga este nutriente es falso y es una aplicación probablemente o una afirmación errónea que puede llevarte a más excesos. ¿Cuáles son mis recomendaciones probablemente para esto? Uno, si usted necesita satisfacción a su paladar, trate de endulzar con algunas cosas que sean naturales sin tener que depender ni de dulcolantes naturales ni de dulcolantes artificiales que de hecho es una de las directrices de este estudio de la Organización Mundial de la Salud que próximamente vayamos de manera probablemente progresiva, probablemente adaptativa a tu paladar vayas quitándote ese sabor dulce de boca porque para ellos probablemente no es necesario o el estudio reveló que probablemente no es tan necesario. Dos, ciertamente sabemos que quitarte el sabor dulce puede ser difícil para sobrellevar tu plan de alimentación, para sobrellevar tu dieta. Mis recomendaciones muy personales es que trates de usar, o muy profesionales, perdón, es que trates de usar edulcorantes artificiales que no sean estos que pueden alterar tu microbiota intestinal y los únicos dos que están demostrados en este momento que no pueden alterar tu microbiota intestinal y de eso vamos a hablar en otro programa, la microbiota intestinal, nuestro segundo cerebro. Eso que organiza todo desde el punto de vista inmunológico y metabólico es el, obviamente, el Moinfrut y la stevia. Son los únicos dos edulcorantes que no alteran tu microbiota intestinal. Todo lo demás, obviamente, tiene alteración de tu biosea intestinal y puede tener alteraciones metabólicas importantes. Entonces, si usted va a ir descalando el sabor dulce, hágalo progresivamente. Si usted decide quitarse el azúcar, hágalo para siempre. No lo haga por tiempos cortos de tiempo, no lo haga por periodos cortos de tiempo porque el rebote y el yo-yo sí existen. Es decir, si yo me quito el dulce hoy y lo retomo mañana o yo me lo quito de la bebida pero me como una dona a media tarde, es más perjudicial que programar probablemente ese consumo a lo largo del día o a lo largo de mi semana o a lo largo de mi plan de alimentación. Y si va a elegir un edulcorante artificial porque definitivamente no quiere consumir azúcar y cree en los edulcorantes artificiales, usa edulcorantes artificiales que no le alteren su microbiota intestinal y que por lo tanto no tenga alteraciones desde el punto de vista inmunológico y metabólico. Esto resumido, obviamente, el estudio es muy grande, la muestra poblacional es muy grande pero causó alarma, repito, y esperemos que no sea una lucha de poderes como todo lo que organiza probablemente o alguna cosa de las que organiza la Organización Mundial de la Salud entre campañas que tienden a favorecer a la industria, en este caso farmacéutica, de un lado o de otro sino que sea una recomendación básicamente global. Recuerden que para este y otros temas pueden seguirme a través de mis redes sociales arroba domingoporras en Instagram y Twitter, arroba latizanagb en todas las plataformas esta información va a quedar en el canal de YouTube, Globovisión en Vivo y Latizana en YouTube, por supuesto, para que puedan seguir disfrutando de él y vamos a estar hablando más de esto y otros temas también.